No. 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 Aquí nadie hace nada gratis. Ya hay un motivo y te lo voy a contar. A mí me importa un c******, Víctor Casillas, pero hay gente a la que voy a golpear muy duro si la destruyo. Habla el Víctor. ¿Qué? ¿Quién habla? Si el Víctor estaba muerto, ¿quién es? Quiero que hablemos tú y yo. Era mi niñito. Era un niño tan chiquito y dejaste que me lo quitaran. ¿Por qué? No te creas que esto es una reconciliación, ¿oíste? Porque te conozco muy bien y debes estar pensando en llevarme a la cama y eso no va a pasar. No, mija. Esa es harina de otro costal. Yo creo que en este momento hay cosas más importantes, como por ejemplo, saber sobre tu vida. ¿Y por qué sobre la mía y no sobre la tuya? Ya tengo, mi amor. Por ahí hay un poco huequitos que tengo por cien, ¿oíste? ¿Es verdad eso que vos aventaste a todo el cartel de Cali? Mira, Eunice, te voy a contar algo. Vos sabes que la gente habla mucha mierda, ¿eh? Hiciste un arreglo con la DEA para que no te echaran mano, ¿no? Por eso aventaste a todo el mundo. No, señora, yo no traicioné a nadie. Ellos mismos se fueron desbocando cuan locas, desesperadas. Vos sabes perfectamente que entre ellos mismos ya empezaron a sapear, ¿no? O sea que si es verdad, fuiste vos el que los aventó. No, qué hijo de... Yo lo único que hice fue defenderme para que no me jode. Pero bueno, ya cambiemos de canal que esa novela es muy mala. Más bien, contame, vos qué hacías en las Españas, ¿eh? No, no, nada. ¡Etrada libre! ¡Volvete adentro! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dios mío, que esté despierta! Por favor, Dios mío, que esté despierta, por favor. Por favor. ¿Hola? Tío, pues, bizcocho, ¿qué me cuentas? Nada, no pasa nada, estoy muy bien. ¿Tú cómo estás? No, pues aquí, mata de la envidia con vos de verte tan animada. ¿Qué te pasó? No me digas que saliste a buscar macho y encontraste caballo. Me hizo falta, Felina, me lo encontré en la casa. Pero no te preocupes porque no me ha metido nada, ¿eh? Estoy muy bien, tía. Pues te felicito porque no va a ser ni la primera ni la última vez que te lo topes de frente, ¿oíste? Ay, Felina, qué necesidad tenía de hablar contigo, tía. Es que tú me calmas. Oye, ¿tú cómo estás? ¿Estás bien? ¿Y cuándo vuelves, por favor? Por aquí, todo marchando. Solo que se me apareció un fantasmita desde el más allá, pero después te cuento, ¿oíste? Por ahora quiero que te vayas a dar un baño, te vas a descansar y después te vas a comerte todo el chocolate que te dé la gana, ¿oíste? Sí, lo que tú digas. Felina, te quiero mucho, amiga mía. Eres una amiga de verdad. Cuídate, ¿vale? Vale. Ya ve María, Eunice, vos definitivamente no cambias, ¿no? Seguís con ese instinto maternal, ayudando siempre a los más necesitados. No dime, Raimundo, no me toques ese tema, porque es que se me puede olvidar que te tenía planillado para enterrarte. Más bien, síguime contando de tus patoaventuras con el cartel de Cali porque... ¡Uf! ¡Ah! 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 Rubén, ahora es el momento. Que no pierdan tiempo. ¡Ruso! ¡Chica madre! ¿Dónde no necesitan? Aquí no hay más chica que tupe. Encárguense de él. ¡Muevan esa puerta! Te digo que el Jaimito no es como lo pintan. Oigan, de verdad, muchísimas gracias, porque necesitaba algo así, reírme, sin sentirme juzgado con los amigos. Y después de este evento tan feo por el que pasé, que de verdad me cambió la vida para siempre, no se lo deseo a nadie. Pero pues, no sé, me ha costado muchísimo trabajo sobreponerme. Gracias. Me imagino. Y bueno, está horrible que lo diga yo. Súper naco, pero lo voy a decir. A los mexicanos les quiero ver a otro mexicano exitoso. ¿Sí o no? Ustedes lo saben. No te hagas el santo que siempre sales en las revistas con unas súper zorras que a legua se ve que son prepagadas, ¿eh? Está bien, no te lo voy a negar, es verdad. Pero, mi reina, soy soltero, soy joven, soy empresario, trabajador, liberal. Es que tiene de malo. Te juro que si tuviera novia, ¿sabes qué estaría haciendo en este momento? Estaría con ella preparándole una súper cena en mi depa. Pero pues, como no tengo, pues, de modo, no me queda de otra. No le hago daño a nadie, o sí. Oye, bueno, pero ya. Parece que te estás promoviendo con mi esposa. Pues, no estaría nada mal. Está mucho mejor que estar casada con un güey al que solo ves en actos públicos y que para que el pueblo vea que tiene una esposa. Creo que me conviene mejor tu amigo, Omar. Ay, ¿tienes idea, Paloma, de la cantidad de mujeres que quisieran estar en tu lugar, ser la primera dama? Ay, ¿por qué no saben el infierno que se vive? Bueno, ya empezamos a comer, ¿sí? Provecho. Gracias, salud. Salud. Mi señora, ¿cómo hice? Permisito. Tiene una visita muy importante. Según el sumercer, lo está esperando. ¿Qué pasó, mi vida? ¿Cómo está la mujer más hermosa de este planeta? Ven acá, un besito. Ay, qué rico. ¿Cómo estás? ¿Estás con sorpresa? Pues, ¿sás como soy? Me encantará sorpresa. Y él es Raimundo, un fantasmita que me llegó desde el olvido. ¿Fantasmita? Aquí el señor es Aurelio, un buen amigo más mexicano que el tequila y al cual conviene tener contento. ¿Cómo es la cosa, Eunice? ¿Vos estás payaseando y haciendo negocio con estos p*** mexicanos? Cuando a ellos lo único que han querido es adueñarse del negocio. A ver, a ver, a ver. Espérate, espérate ahí, compa. ¿Quién ch***o te pegó que no te sobo, eh? Felina, voy a tener que explicarle a este fantasmita de que le ha dado más que la iguana. Por las buenas o por las malas. Que suma, eh. Tú tranquila, prima. La cosa es animar al Víctor, así que quita esa cara. Vas a ver que con esto que le llevamos a esa vieja se van a calmar la cosa. Tú crees, primo. Ya se va. Es primo. ¡Vacid! ¡Vacid! Ramón. ¿Señora, es usted? Voy a buscar las llaves. ¡Abre esa puerta y te morís, perra! ¡Te mueres tú, perra! ¡Tira el mortero! ¡Tira el arma! ¿Quieres que nos agarramos a ching... No sé si perder el tiempo contigo y llenarte el hocico de Prirom o pende... Tú de aquí no sales viva. ¿Tampoco vales que no te... que te usen? ¿Y tú, Skinny? No te muy maras, muy ching... ¿No te avergüenzas ser el perro de Víctor? ¡No te avergüenzas! No ven, nos vamos. Aquí no hay nada más que ver. Está hecho. Correcto. Vámonos. Arranca. 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 Vámonos. Arranca. Arranca. Vámonos. No, 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 no. ¿Y ahora qué pedo, prima? ¡El puto! ¡Está quemando el puto primo! ¡Llamale al Víctor! ¡Ramón, no pártense de la puerta! ¡Vámonos! Aurelio, tranquilo que él es un amigo y no hacen falta las amenazas. Me vale madres que sea tu amigo, Felina. A mí ningún pedo me va a decir en la cara que me largue de tu país. Para eso tiene que mostrar el fierro. Bueno, ya, Raimundo, por favor. A ustedes se les está olvidando que están en mi casa. Aquí mis invitados pueden decir lo que se les dé la gana, eso sí. Jalándole al respético, ¿oíste? Así es que vamos a empezar de nuevo y vamos a proceder con esta introducción. Aquí el señor es Aurelio Casillas. El señor de los cielos, ¿oíste? El señor de los cielos. ¿Acaso este cara chico no estaba muerto ardiendo en el infierno? Sí, andaba en el infierno, pero andaba de fiesta con el pinche diablo. Yo no soy un fantasmita como tú. Así que me le vas poniendo candado a tu hocico si no quieres que te lo rellene de plomo, compa. ¡Ah, bueno! ¿Me interrumpo? No se puede echar uno un trago en paz, ¿verdad? Single mall, as usual. Este es mi bar. No porque yo sea el dueño, sino que siempre vengo aquí desde que llegué. Tú llegaste después. Single mall, de gustos caros, oficial. No se te olvide que fue embajador. Recepciones diplomáticas, se le agudiza a uno el gusto. También fuiste guerrillero con los mismos pinche gustos. Que a toda madre se lo pasan los guerrilleros de nuestros países, ¿verdad? Single mall. Salud por la sufrida izquierda latinoamericana que se le pasa a toda madre. Por lo dicho, salud. Salud. ¡Soblado! 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 ¡Sácalo! ¡Soblado! ¡Sabal! ¡Soblado! ¡Soblado! ¡No! 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 ¡Nas, Carolina! ¡Nos quemaron el lugar, prima! ¡Avisale al Víctor Primo, avísale! Entonces, ¿qué, Ruth? ¿Qué hicieron la inauguración de mi antro? Se va a poner bueno hoy, van a ir muchos artistas, la prensa y toda la cosa. Pues, sí, hoy será solamente para ver a la Mónica. Bueno, no sé, déjame, le digo a Sebas, igual y sí me lanzó. Porque ya sabes que esos lugares de viejas encueradas no me laten tanto, ¿eh? Como si nunca hubieras visto a un hombre. Ay, ay, Víctor. Aguántame. ¿Qué hule? A ver, espérate, ¿cómo? No te escucho, se ve puro barullo, ¿cómo? Homie, homie, no te oigo, pero escúchame. Nos quemaron el lugar. Está ardiendo. Hay gente adentro, se van a morir quemados, loco. ¿Y la Mónica? ¿Qué pasó con la Mónica? Te voy a matar como un perro. A partir de este momento empezamos de nuevo. ¿Qué se crea? Que no hay señor de los cielos para rato.